Bueno, bueno, ahí está. Tomen asiento por favor, bienvenidos. Gracias a toda esta banda, gracias por venir, gracias por su corazón, gracias por sus voces, por sus talentos, Richie. A nombre de todo G36 Polanco, gracias por engalanarnos esta noche a cada uno de nosotros y sobre todo para alabar a Dios. Estoy muy contento, la verdad. No sé qué, estoy más emocionado, contento, nervioso. No sé por qué, pero es la primera vez que estamos haciendo una predicación de medianoche y con justa razón para recibir el 2018, efectivamente, es la primera vez que me toca que en un domingo, mañana todos van a descansar. ¿Alguien va a trabajar mañana? ¿Alguien va a trabajar mañana? ¿Sí vas a trabajar? Bueno. Sí, de verdad, tienen que ir a trabajar, a checar tarjeta y todo. Ah, bueno. Ok. Solamente en mi trabajo, en mi negocio, solamente dos días que no trabajo, es el mañana y el 25 de diciembre, ¿no? Y bueno, efectivamente he estado muy contentos. Bienvenidos todos los que están aquí invitados y, bueno, que no vienen normalmente, qué bueno que están. Pero veo que la mayoría viene aquí los domingos. Pues me da muchísimo gusto, la verdad. Efectivamente tenemos un año que se va, un año que nos dejó muchísimas bendiciones. Y siempre pienso que la bendición no siempre quiere decir que te haya ido bien, porque a veces también este año sé que hay mucha gente enferma, hay gente que ha pasado dificultades de salud graves, hay gente que se fue este año, que se fue a la presencia de Dios. Y sin embargo, en todo eso, Dios está cumpliendo sus planes también, sus planes para llevarnos a Él. Al final de cuentas, a eso venimos. Si estás aquí por primera vez, quiero decirte que estamos hablando de Jesús. Aquí predicamos la Biblia, este lugar está hecho para eso. Y también quiero dar la bienvenida a la gente que nos está viendo en línea. Lo estamos transmitiendo por primera vez a medianoche en vivo y en directo. Y bueno, pues qué gusto, de verdad. Yo quiero tocar un tema, con este día, esta noche, cerramos la serie de Jesús. Jesús fue el tema de Navidad, el nombre de Jesús, cuando precisamente el ángel le anuncia a María, también le anuncia a José. Tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo, se relata esta anunciación, ¿verdad? En donde el ángel le dice, por un lado a José, por otro lado a María, que ella va a dar a luz un hijo concebido por el Espíritu Santo y que se va a llamar Jesús. Por alguna razón Dios quiso que se llamara así. Por alguna razón Dios le puso Jesús a Jesús. No le puso otro nombre. Ese nombre tiene un significado, tiene un eco que resuena al decir su nombre. Da un mensaje directo, claro, que incluye dos cosas principales según lo que traduce el ángel. Dice, Él salvará al mundo de sus pecados, al salvar al hombre de sus pecados y quiere decir Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. Esto quiere decir algo que a mí me ha permitido enfrentar mis 38 años que tengo en Cristo, sabiendo que Dios está conmigo. Yo puedo abrir el próximo año, el 2018, no porque tengo mi esperanza puesta en que todo va a cambiar porque el año que entra son elecciones y va a salir el bueno. No, yo puedo esperar el 2018 porque Cristo está conmigo y gracias a Él puedo enfrentar lo que venga. Ahora, esto de que viniera Jesús, si tú lees el Evangelio de Mateo, en las primeras, digamos, 16, 17 versículos, te podrías perder en una serie de genealogías, no sé si has visto que hay 42 nombres mencionados en el Evangelio de Mateo. Cuando tú empiezas a leer Mateo, hay 42 nombres. Dice que son tres periodos de Mabram a David, de David a la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia a la llegada de Cristo. Durante, durante todas las generaciones anteriores a que esta anunciación llegara, había habido un problema porque todo el mundo esperaba la llegada de Cristo pero no había llegado. Y esa, digamos, prueba no superada de la humanidad traía una, por consecuencia, algo que todo el mundo estaba esperando y de repente llega y llega en la forma que describe el Evangelio. Dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No le cambies. Quiero enfatizar algo que nunca habíamos visto. Quiero, no sé si en esto notas algo. Dice, Quiso dejarla. Es obvio. Es obvio. O sea, si tu novia de repente aparece que está embarazada y no de ti, pues esa es una vergüenza muy fuerte en términos generales. Dices, Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Estaba desposada. Ya teníamos puesto, digamos, el anticipo en el banquete de la boda. Ya no me lo van a regresar, pero tengo que cancelar la boda. Tengo que decir, Oye, algo pasó aquí, pero no está bien lo que está pasando. Dice que él quiso dejarla. José estaba pensando en que algo tenía que hacer. Normalmente nosotros cuando pasa algo, automáticamente la reacción es como la de José. Pensamos en resolverlo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestro entendimiento. Se nos surge algo y de repente decimos, No, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Y automáticamente tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Entonces, él dice que quiso dejarla. Y yo creo que yo también hubiera hecho lo mismo. Imagínate que de repente aparece así. Así que había un problema que definitivamente hablaba de la emoción perdida, frustrada, traicionada de un matrimonio que no se iba a dar o que estaba alterado por una situación y dices, Oye, ¿cómo? Que estás embarazada, ¿no? Pensando en esto, el versículo 20 dice que he aquí el ángel del Señor se le apareció en sus sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María, tu mujer, como lo habías pensado, porque lo que ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es. Y mientras él pensaba, había hecho sus cálculos, dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué voy a hacer? Dijo que secretamente la voy a dejar. Estaba pensando cómo voy a actuar y yo creo que mientras él estaba pensando qué iba a hacer, Dios también nos está dando un mensaje a ti y a mí cuando las cosas se nos complican automáticamente y quieres meter la mano a ver qué vas a hacer. Yo le voy a poner a esta plática cómo le va a hacer Dios. O sea, cómo le va a hacer Dios para resolver un problema de 42 generaciones, una promesa que no ha cumplido y de repente la cumple a través de una situación completamente rarísima, fuertísima, muy extraña que le sucede a José. Oye, ¿cómo que estás embarazada, María? Y nos íbamos a casar y es algo que él enfrenta muy, muy difícil. Y el ángel le dice y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. El nombre que está a mis espaldas, el nombre que quisimos poner y dice porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es su nombre. Y dice el ángel que le dijo algo muy importante, le dice y todo esto en el versículo 22 dice y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había sido dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Me encanta, antes de que le cambie esto, Cayo, el 22 dice todo esto aconteció ¿para qué? Y yo no sé si todo esto aconteció para que se cumplieran las 42 generaciones y entonces naciera Jesucristo y todo esto sucedió para que se viniera exactamente el advenimiento del Mesías por medio de la Virgen María y de repente viéramos cumplidas las profecías del Antiguo Testamento y todo esto aconteció por una razón y todo esto acontece en tu vida por algo. Todas las pruebas que tú te encuentras y yo me encuentro de repente y digo ¿cómo le va a hacer Dios? ¿cómo le voy a hacer yo? ¿qué voy a hacer ahora? Se me acabó el dinero no puedo pagar esta cosa no tengo fuerzas para seguir adelante ¿cómo le voy a hacer? Y el año que entra el año de 2018 quizá la pregunta sea no sé cómo lo haces sintiendo tú o yo pero en mi caso personal digo bueno ¿cómo le voy a hacer? con ciertas cosas que salen completamente fuera de mi control yo no sé si tú te des cuenta pero José estaba completamente fuera del control de la situación de repente se encuentra con que su novia su prometida estaba embarazada y no de él y además le dice que en un sueño Dios le reveló que había sido embarazada o sea que concebiría por parte de Dios o sea honestamente era difícil creerle la situación o sea si a ti te lo preguntan y si a ti le dicen eso es muy difícil y yo pienso que también nuestras vidas quizás tienen una situación difícil ahorita para enfrentar y que no podemos siquiera creer cómo voy a salir de esto cómo voy a poder enfrentar lo que viene adelante y dice pero todo esto aconteció porque Dios tenía un plan todo esto aconteció porque Dios estaba no tirando al azar una moneda para ver qué tal te iba sino todo tiene un plan la Biblia dice que todo lo que nos pasa tiene un plan que todas las cosas ayudan para bien y que conforme a su propósito Dios ayuda que todo eso se cumpla para cumplir el plan que Dios tiene y muchas veces pensamos en cosas difíciles que no entendemos y yo honestamente enfrento un año nuevo yo no sé cómo lo estés pasando tú pero hay momentos en donde dices verdaderamente no sé qué voy a hacer tampoco sé cómo le va a hacer Dios pero dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había dicho Dios y todo esto aconteció para que esto ayudara para bien y ahora sí el versículo 23 dice aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido quiere decir Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor lo había mandado y recibió a su mujer realmente José es admirable porque le creyó a Dios tomó una decisión por fe y aclarando la situación dice no la conoció hasta que dio a luz un hijo a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o sea José está viviendo una situación bien rara yo creo que para empezar el año de 2018 no sé cómo te encuentres tú pero quizás estás en una encrucijada parecida a lo mejor con tus hijos no sabes cómo lo has hecho pero has tratado de agradarlos de complacerlos de darles todo lo que necesitan y de repente no ha sido suficiente y no sabes cómo hacerlos reaccionar de repente quieres hacer algo y resulta que te dice que no y oye pero por qué no pues simplemente te dice que no y no entiendes por qué porque hay rebeldía y no sabes qué hacer a lo mejor está pasando esto con tu esposa con tu esposo y dices bueno cómo voy a salir de esto a lo mejor puedes estar pensando en que no tienes lo suficiente para enfrentar una situación económica a lo mejor el próximo año se te acabaron los recursos y dices ya llené la tarjeta este no sé ni cómo la voy a pagar y de verdad todo eso está aconteciendo para que Dios cumpla su propósito en ti pero sabes lo que curiosamente este problema de José era el principio de la bendición más grande para el mundo este gran problema para José que era un problema muy grande era el principio que Dios tenía en un plan de cumplirse los finales tuyos y míos son los principios preciosos de Dios me encanta saber que no podemos porque entonces va a entrar en acción Dios lo dice Pablo lo dice toda la Biblia de alguna manera dice que cuando ves cualquier escena de la Biblia te das cuenta que llegan a momentos donde no saben qué hacer y Dios hace los milagros el agua de la roca el mar rojo bajándose de Damasco de la muralla huyendo Pablo el sitio de Samaria Sara a los 100 años y Abraham a los 100 años cómo voy a tener un hijo a esta edad y de repente te das cuenta que Dios está cumpliendo un propósito en ti donde él comienza pero donde tú y yo terminamos y eso es fascinante porque cómo le va a hacer Dios para el 2018 para sacarte a ti y a mí del problema en el que podemos estar metidos no sé si algo en el fondo de ti te esté diciendo que has llegado a tu fin no sé a lo mejor tienes un problema de salud un problema de dinero un problema sentimental un problema de legal y dice has llegado a tu fin ¿no? no has llegado a tu fin si Dios comienza a trabajar en tu vida y a mí me emociona muchísimo pensar que mi fin es el principio de Dios y bueno tengo 38 años que puedo darte testimonio de que esto es así cuando los creyentes empiezan a a ver que el hombre que había muerto Jesús había muerto y había dado su vida por ellos que no encontraban la tumba no encontraban el cuerpo la tumba estaba vacía y se empieza a dar cuenta de que Dios vive porque empieza a aparecer se aparece a más de mil personas y empieza a ser visto por muchas personas él de repente escribe el evangelio dice y habiendo llegado y reunido a la iglesia refiriendo cuan grandes cosas había hecho Dios con ellos en el momento que ellos estaban en las pruebas la primera parte de la iglesia la primera generación de los creyentes de repente empiezan a ver cosas y yo no sé si te ha pasado que la gente que tú conoces de la iglesia de Cristo la gente que te invitó a lo mejor a esta reunión la gente que te ha hablado de Cristo de repente te empieza a contar cuan grandes cosas ha hecho Dios con ellos y te empieza a decir oye Dios me sanó Dios me proveyó Dios milagrosamente me permitió cruzar el mar Dios me abrió la puerta de donde yo pensé que estaba todo cerrado gracias no te lo vayas a tomar y dice Dios y yo pienso que yo te puedo contar este testimonio hoy estoy confiado en que Cristo me ha permitido decirte cuan grandes cosas ha hecho Dios una de ellas es estar aquí ahorita en este momento la verdad y dice el versículo termina diciendo y como habría abierto la puerta de la fe a los gentiles y esas grandes cosas las grandes cosas que Dios hace las muy grandes cosas el advenimiento del Mesías había sido esperado por 42 generaciones y de repente llegaba y llegaba de una manera extraordinaria y llegó un niño que cambió el mundo cambió la historia cambió mi vida y cambió la historia del mundo y de repente esa gran cosa empieza a ser relatada por todas y Dios cumplió un plan extraordinario con el advenimiento de Jesús y dice le vas a poner Jesús no le puedes poner de otra forma tiene que llamarse Jesús porque le está cumpliendo el plan de Dios y va a tener el poder de hacer milagros en medio de la dificultad va a poder manifestarse que la presencia de este hombre es extraordinaria vamos a ver a Lázaro vamos a ver a la mujer en el pozo vamos a ver a todo el imperio romano de cabeza porque ya había llegado Jesús y cuando llegas y ves a un creyente y de repente ves que tu vida empieza a cambiar que te antoja la vida de esa persona y todo lo que ves es de a Cristo ahora que estaba yo por venir venía yo de uno de los hoteles aquí al lado donde fuimos a tomar un café y ya estaban preparando para su fiesta que costaba tres mil cien pesos cenar ahí por si querías un buffet y la verdad no se me antojaba ni tantito porque cantarle al limbo pero cantarle a Dios tiene mucha diferencia la verdad y esas grandes cosas esos milagros esos que estamos cantando aquí eres digno de adorar Dios me resucitó me rescató me salvó y yo te quiero decir algo en la persona de Cristo tú y yo tenemos hoy el más grande regalo que puedes esperar ya no pensemos que va a pasar algo mejor el 2018 si tienes a Cristo ya la hiciste no necesitas más si tienes a Cristo y te acompaña el 2018 como me ha acompañado a mí los últimos 38 años y como te ha acompañado a ti vas a empezar a ver como decía el libro de Hechos cuán grandes cosas Dios va a hacer en tu vida como las que seguramente ya has visto que ha hecho antes así que 2018 las grandes cosas sabemos que van a venir por fe ¿quién tuvo fe? a ver ¿quién tuvo fe? José o María ¿ustedes asumen que tuvieron fe? yo creo que ellos cuando dice que quiso dejarla uno estaba así como muy confiado en Dios no sé como que no quería hacerlo no sé hasta dónde de verdad es admirable cuando obedeció a Dios el mandato que le da el ángel pero de primera instancia su carne su humanidad de José su hombre natural decía oye esto está rarísimo yo no voy a seguir con esto aunque no me devuelvan el depósito de la boda del banquete yo no me caso con esta chava lo hubieras hecho tú y María de alguna manera también lo vamos a ver ahora pero por ejemplo pienso en Sara y Abraham Sara y Abraham le dijo Dios Abraham oye vas a tener un hijo a los 100 años y Sara dijo ¿cómo le va a hacer Dios? o pienso por ejemplo en David o en por ejemplo cuando tuvo su hijo que le dijo quiero que hagas el templo David veía el templo hecho y Salomón dijo papá pero o sea nunca hemos hecho un templo ¿cómo lo vamos a hacer? y curiosamente le da un consejo que es el hashtag de esta noche le dice no temas no quieres poner tocayo primera crónicas 28 20 le dice justamente ese es el hashtag me preguntaba ahorita una persona que cómo iba a ser la frase de este de este nuevo año bueno la frase de este año es esa no temas ni desmayes no temas ni desmayes fue lo que le dijo justamente David a su hijo cuando toma el reino y le dice no temas mi Dios va a estar contigo y le dice nunca te va a dejar y yo pienso en eso y me resuena en el alma en el fondo de mi corazón y digo qué bendición más hermosa saber que Jesús mora en mi corazón y nunca me va a dejar yo puedo enfrentar lo que sea inclusive la muerte misma porque viene y dice además le dijo David a Salomón anímate y esfuérzate y manos a la obra y le dice no temas ni desmayes quiero confesarte algo yo normalmente había pensado en que el versículo cuando dice no temas ni desmayes no sé si tú ya lo habías oído pero dice no temas ni desmayes yo me había quedado con el no temas me daba mucho miedo a veces las cosas de primera instancia las pruebas te dan miedo lo primero que le dijo el ángel a María no temas eres muy favorecida Dios está contigo María vas a dar a luz un hijo y va a ser Jesús y lo que tú vas a concebir ha sido concebido por el Espíritu Santo pero lo primero que tienes es temor lo primero que yo tengo es temor entonces cuando yo leí este versículo hace muchos años la primera vez lo primero que me llamó la atención es no temas Oscar tranquilo no hay nada que temer Dios está contigo Dios va a sacar adelante pero a esas alturas del partido a 38 años después de varias pruebas difíciles por las que tienes que pasar y de repente dices oye Dios que necia es la gente o que difícil es la gente o que necio soy yo o que difícil soy yo de repente empiezas a notar en la segunda parte del versículo dices no desmayes no desmayes Oscar y yo creo que estoy en ese momento no tanto de no temas porque yo sé que Dios va a sacar adelante y si me pasa lo peor que es morir no tengo nada que temer porque voy con Dios pero en 2018 cuantos no han entregado la toalla cuantos no han tirado o sea y dicen sabes que ya no aguanto más yo te quiero preguntar en que momento le hice ese versículo solamente te fuiste por no temas y dejaste de ver el no desmayes porque el no desmayar que habla de la fidelidad que en medio de las circunstancias que enfrentó José que enfrentó Abraham que enfrentó David que enfrentó Salomón le dice le dice David a Salomón no temas pero tampoco tires la toalla y me llama mucha atención como hay muchas personas que la tiran se enojan contigo se enojan conmigo se mencionan oye sabes que yo me puedo ir y sabes que no atrévete a creer a guardar y dice aléntese de tu corazón espera tómate la mano de Dios David vio terminada la casa y Salomón solamente la quiso obedecer y quiso seguir la instrucción y de repente solamente tenemos en frente algo que Dios nos da y nos dice agárrate de Dios no temas ni desmayes porque Dios estará contigo en lo que quiera que venga adelante estamos a 30 minutos del año nuevo y yo no sé cuál parte de ti te resuena más la de no temas del 2018 o que tú sigas siendo fiel yo pienso que nuestro 2018 debemos ir más cerca de Dios todos y leer más la Biblia poner primero a Dios en todas decisiones pero también yo pienso que tenemos que hablar de él y llevar el evangelio dice que refirieron cuán grandes cosas había hecho con él Dios pero también refirieron que le habían abierto la puerta de la fe a los gentiles o sea que compartían la palabra y tenemos la oportunidad de darle a Dios el micrófono y decir Dios es un momento para creer y para trabajar en el corazón de otras personas tengo te voy a decir no sé tengo 38 años trabajando en mi restaurante yo ya me debería de jubilar no sé si tú eres jubilado a qué edad te jubilaste hacia los 30 a los 40 de trabajo yo estoy pensando en que y de repente me llega este versículo y me dice Oscar no desmayes sigue adelante y de repente empiezo a ver a todos los hombres de Dios que no desmayaron hasta llegar al último latido de su corazón y a veces pienso en qué momento otros han dejado la toalla y la han tirado en el primer round de la pelea gracias a Dios tengo 38 años que hemos abierto nuevos capítulos un año nuevo otro año nuevo otro año nuevo y ahorita vamos a abrir otro más estamos a media hora de abrir otro me preguntaban si iba a ser si iba a haber cuenta regresiva si iba a haber cuenta regresiva yo ya estoy en la cuenta regresiva en este momento y bueno este realmente cuando con Cristo tomamos cada año sin saber qué va a pasar pero podemos tener la esperanza de que estamos con Él todo va a estar bien y bueno no quiero dejar pasar esta oportunidad porque la pregunta que le hace María no sé no sé si has leído el pasaje de Lucas cuando Dios se le aparece a través del ángel se le aparece a María y le explica lo que va a pasar y dice que entrando el ángel en donde ella estaba le dijo el ángel a María salve muy favorecida el Señor está contigo y bendita tú entre las mujeres esto es como si yo llegara contigo y dijera give me five eres lo máximo champion o sea imagínate que llega el ángel y le dice give me five María eres lo máximo eres una champion te escogió Dios y de repente empieza a salir el pasaje y dice bendita tú entre las mujeres 29 por favor toca yo y dice más ella cuando recibió el saludo se turbó o sea como cuál era el problema si nada más se le había aparecido un ángel y le dijo sabes que eres lo máximo o sea cuál era el problema 29-30 dice entonces el ángel le explica porque le dio miedo de entrada María agarró y dijo sabes que qué es esto o sea o sea si yo llego y te saludo a lo mejor te da gusto pero que de repente se atrapa con un ángel y te diga todo lo que está diciendo pues ella se turbó y dice no temas porque lo que tú vas a concebir del Espíritu Santo es y ahora concebirás en tu vientre y darás a su luz un hijo y llamarás su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del Altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará toda la casa de David de Jacob perdón para siempre y su reino tendrá fin y entonces María le contesta y María le dice algo gloria a Dios en los cielos y la tierra pasa no sabes que le dice cómo que le va a hacer Dios conmigo o sea cómo le va a hacer ella no sabía que iba a ser Dios lo primero que le contesta al ángel es cómo le va a hacer y yo estoy pensando en el 2018 y digo cómo va a venir este año y qué va a pasar tú piensas tú me ves a mí y dices este cuate tiene su vida segura todo lo que quieras no yo estoy pensando que el 2018 no sé cómo le va a hacer Dios y la pregunta de cómo le va a hacer Dios quiero quedar que te quedes con ella porque le explica al ángel y le dice cómo será esto tú hubieras pensado que María le hubiera dicho no hombre estás increíble qué buena onda gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a todos los hombres no porque tú hubieras pensado van a ser el salvador ella estaba asustada no quizá no creyó en un principio y le dice cómo le va a hacer Dios y entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y recibirás el poder el artísimo y te cubrirá con su sombra y nacerá un hijo y entonces dice la misma pregunta Sara cómo le va a hacer Dios a los 100 años que tengo para que yo dé un hijo que se llama Isaac y de repente llegas a Samaria por ejemplo y el hijo el siervo del profeta le dice cómo le va a hacer Dios para que mañana haya abundancia de comida como dijeron en el sitio de Samaria y le dice el profeta le dice al siervo del rey le dice tú mañana lo vas a ver pero no vas a comer de esto mañana va a haber mucha comida que hoy parece que se mueren de hambre y mañana lo va a hacer Dios cuando llega cuando llega Jesús a la tumba de Lázaro y le dice María la hermana de Lázaro cómo le vas a abrir la tumba maestro tiene cuatro días de muerto pero cómo lo vas a hacer ábrela lleva cuatro días y te digo que lo que está pasando aquí es para que se manifieste la gloria de Dios esa incertidumbre ese problema que a veces nos pasa cuando empezamos un año nuevo tenemos incertidumbres no sabemos qué va a pasar qué va a venir y dices cómo le va a hacer bueno pues no sé cómo le va a hacer pero aquí la pregunta tiene dos cosas que a mí me llaman la atención la primera parte de la pregunta es la razón en la que tú y yo estamos plantados porque somos de carne y hueso igual que ellos y la verdad no sabemos qué va a pasar y la primera pregunta a Dios no tengo idea cómo le va a hacer me he cansado de comentarles a ustedes o no me he cansado la verdad cuando agarramos este lugar yo no sabía cómo le iba a hacer algunas personas me dijeron oye pero necesitas tanto dinero para abrirlo y yo no sé por qué pero Dios nos trajo aquí entonces curiosamente cuando empieza el año cuando empiezan las cosas que no sabemos que tenemos incertidumbre tienes que poner primero a Dios y Él sí sabe cómo hacerle a veces se presenta en nuestra vida a través de pruebas y sin duda de verdad la pregunta tiene algo de duda cómo le va a hacer Dios pero también la misma pregunta tiene algo muy bueno cómo le va a hacer Dios cuando te lo enseñe cuando nos lo enseña cuando nos dice cómo le hizo de repente no puedes más que contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo estaba leyendo hoy un salmo que dice que tu templo dice toda la casa todos los muros de tu templo alaban tu gloria yo imaginaba este lugar yo decía Dios de verdad cada clavo que hay en este lugar invertido tiene una historia preciosa que habla de cómo le hiciste en algo que no pensamos que iba a ser lo más importante de esto no es que haya hecho una casa lo más importante de hecho es que haya podido resolver la transformación de la vida de las personas el drogadicto que ya no se droga el mentiroso que ya no miente el que no pagaba que paga el que dice que no puede de repente se vuelve que si lo puede hacer y esto es cuando ves que el salmo 23 quiero terminar ya con esta parte nada más puedes poner el salmo 23 tocayo el versículo 4 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tu estarás conmigo si quieres hasta ahí podemos podemos ver el versículo no se si lo has leído yo creo que todo el mundo conoce el salmo 23 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tu estarás conmigo yo quiero nada más decirte algo no se si te has dado cuenta pero en el valle de sombra de muerte no habla de que estés muerto habla de que te hace pasar por los valles pero no te deja morir ahí no te has dado cuenta que el salmo 23 dice que no te dejó morir en el valle dice aunque ande en valle de sombra de muerte tu estarás conmigo y otra vez vemos el nombre de Jesús resonando tu estás conmigo y la pregunta hoy es esa tu estás con Dios yo quisiera pedirte que te pongas de pie y terminar de decir bueno yo no se si haya sido un valle de sombra de muerte haya sido un valle difícil en el que hemos pasado pero este Dios nos ha dejado morir a mitad del valle en estos 38 años que yo tengo conociendo a Cristo no se cuantos tengas tu cuantas veces has pasado por valles difíciles que parece que vas a morir resulta que no mueres y yo me encanta pensar que Dios es un Dios que nos saca del valle Padre muchas gracias por esta noche gracias porque podemos enfrentar un año nuevo pero quiero darte gracias Dios por el año que termina en donde no nos dejaste morir permitiste pasar por el valle nos dejaste quizá ver difíciles pruebas por el fuego por las tempestades pero ahí estuviste Dios 2017 va a ser va a ser un recuento de bendiciones que tú lograste en nuestras vidas quizás fracasos pero no nos abandonaste ni siquiera cuando fracasamos Dios con todo mi corazón Dios te quiero dar gracias porque tu presencia ha estado ahí en medio de este valle de 2017 entramos a uno nuevo en 2018 y te queremos dar gracias Jesús ponemos en tus manos nuestras vidas y bueno vamos a vamos a hacer un quiero pedirles un favor estamos estamos por entrar al 2018 le voy a pedir un favor a todo el staff lo primero que quiero hacer es que quisiera pedirles un favor muy grande este vamos a levantar todas las sillas porque porque este para todo lo que viene después va a ser un problema este el abrazo y va a quedar todo esto aquí hecho un poco lío le voy a pedir un favor vamos a hacerlo con orden los del staff ya saben nos vamos a acomodar hasta el fondo allá atrás quieran que tengan cuidado con sus pertenencias no vayan a cambiar de bolsa de abrigos de lentes de cámaras celulares y cosas así ajá y nuestro staff por favor si lo puede ayudar a acomodar allá en lotes de 8 8 y 8 excepto las dos filas de allá atrás para personas mayores que quieran su ándale muchas gracias joni oigan muchas gracias por todo ¿crees que joni vas a poder? necesitas ayuda ¿no? bueno de verdad gracias lo que pasa que va a ser más fácil todo a esa forma los que ya han venido aquí todos los domingos sabemos que las acomodamos hasta la última pared y bueno los quiero poner así porque vamos a recibir el año más fresco más ajusto este ¿cuántos abrigos? champ no vas a saltar la pelota champion porque entonces ya aquí este obviamente aquí hay una mamá con niños está bien está perfecto pero si pueden ponerlo más atrás que puedan todas las sillas este ok oiga muchas gracias ya no hay nada que estorbe ahí esto esto me va a permitir a todos este despabilarlos un poquito ¿estás bien? ¿si? hace frío ¿verdad? no tanto quiero terminarles de contar la historia pongan atención tocayo hazme un favor puedes poner el versículo de segunda de reyes quiero terminar de contar la historia quiero quiero que oigan esto dice el príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo si Jehová hiciese ventanas en los cielos lo va a hacer o sea de plano es capaz Dios de abrir el cielo y proveerme de a una ciudad completamente Samaria estaba totalmente sitiada no tenía nada que comer y el este digamos siervo del príncipe le dice no lo va a hacer Dios no nos va a dar de comer mañana estaba la gente muriéndose de hambre al grado que estaban muriendo de hambre te voy a decir a qué grado estaba la gente daba a sus niños para comer tú puedes pensar en eso en qué grado de necesidad estaba entonces había una escasez real fuerte muy difícil y de repente le dice mañana Dios lo va a hacer 2018 va a ser un año increíble porque porque mi vida no está en manos de una moneda y de la suerte va a ser un año increíble porque está en manos de Dios y si Dios me llevara y me quitara la vida el 2018 quiero que quede grabado lo que te voy a decir va a ser el triunfo más grande en mi historia en la vida de Oscar Sotres porque si me toca partir el año de 2018 voy a estar en la presencia de Dios cumpliendo lo que Él dice que es la mejor cosa que me puede pasar estar en su presencia pero dice He aquí tú lo verás con tus ojos y no comerás de ello y ay la pregunta es ¿cómo le va a hacer Dios? esa es tu pregunta ¿cómo le va a hacer Dios? o sea ¿cómo le va a hacer Dios para pagar mis tarjetas? ¿cómo le va a hacer Dios para resolverme mi problema de salud? ¿cómo le va a hacer Dios para cambiarme de casa porque me están pidiendo mi casa la tengo que entregar? ¿cómo le va a hacer Dios para que mi hijo me haga caso? ¿cómo le va a hacer Dios para que mi hijo se deje de drogar? ¿cómo le va a hacer Dios para que yo pueda pasar el examen? ¿cómo le va a hacer Dios para que yo pueda pagar la universidad? ¿cómo le va a hacer Dios para darme un empleo? tengo un año y medio sin trabajo ¿y cómo le va a hacer Dios? la pregunta es esa para el 2018 como María le contesta como Sara como y yo te digo algo la pregunta no es esa la pregunta es ¿tú comerás de la respuesta? o sea más que preguntarle a Dios ¿cómo le va a hacer? yo te preguntaría a ti ¿tú estarías dispuesto? ¿estás listo para ver si efectivamente Dios yo te pregunto más bien ¿tú has comido de Él? ¿te has puesto a pensar cuántas veces has oído a un creyente decirte que Dios lo sacó adelante? ¿te has puesto a pensar los triunfos que has oído en Juan Manuel las victorias que has visto en otros creyentes que de repente dices oye ¿sabes qué? me restauraron me sacó adelante pude lograr esto pude lograr el otro pude hacer esto y de repente dices ¿por qué yo no lo puedo hacer? y la pregunta ya no es ¿cómo le hizo Dios? estás viendo oye Dios ¿tú comerás de esto? ¿tú comerás de esto? ¿tú vas a disfrutar de la respuesta? el 2018 no le preguntes a Dios ¿cómo le va a hacer? más bien te quiero invitar a que le preguntes a Dios Señor déjame comer la respuesta déjame ver tu respuesta déjame estar contigo y dijo David a Salomón tu hijo su hijo anímate y esfuérzate y manos a la obra no temas ni desmayes Dios va a estar contigo y no va a terminar hasta que acabes todo lo que Él ha prometido hacer contigo no va a terminar el 2018 hasta que veas la mano de Dios logrando hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo David dijo a Salomón Dios va a ser de ti el Rey de Israel y además tú vas a construir el templo y vas a reinar y lo reinó de tal manera que el reino de David de David de Salomón dice que no había habido jamás ni hubo ni habrá otro como Él cuántas veces has visto esta respuesta en otros has visto esta respuesta en otras personas y de repente ves a gente contando victorias cómo le hiciste y te va a decir Dios lo hizo cómo le hizo y empiezas a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y bueno ese es tu momento para que veas como dice el Salmo 27 y quiero que terminemos con ese Salmo dice hubiera yo desmayado desmayado hubiera yo desmayado hubiera yo desmayado hubiera tirado la toalla hubiera acabado la carrera entregando a mitad del camino las chanclas hubiera yo terminado mal hubiera yo terminado a medias hubiera yo entregado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes así es que el año de 2018 tú tienes que ver que hay una bondad de Dios esperándote pero no porque creas en ti o sino porque vas a creer en Él nos quedan 10 minutos para el 2018 y yo no quiero terminar sin antes decirte que tú te puedes perder del regalo esta es una oportunidad para recordarte que si tú vas a empezar solo la presencia de Jesús el nombre de Jesús no va a estar contigo si tú enfrentaste el 2017 2016 y todos los días los años pasados con Cristo sabes de qué estoy hablando pero no no entres a una nueva etapa en tu vida solo dice llamarás un nombre Jesús llamarás un nombre Manuel porque es Él Dios con nosotros hubiera yo desmayado si no creyese que Dios voy a ver yo voy a poder ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes yo quisiera que ya les voy a pedir que no se muevan sé que están muy inquietos pero para mí es algo muy especial lo que lo que te voy a invitar a hacer yo no te conozco a la mayoría sí a la mayoría pero estoy hablando de a ti que quizás me estás viendo en línea o que quizás estás de aquí por primera vez y te estoy diciendo que quiero decirte algo Dios está llamándote al arrepentimiento es una oración que quiero terminar de hacer es una oración seria es una oración importante te voy a pedir que ya no se muevan Juan Carlos ya no se muevan se queden ahí por favor no hay parquímetro no hay que discutir ahorita de verdad pongan atención en lo que te voy a decir yo quiero pedirte que en este 2018 lo comiences con Jesús estamos por comenzar una nueva etapa en tu vida y yo no sé cómo has trabajado hasta hoy cómo has caminado hasta hoy cómo has vivido hasta hoy pero ya no camines más solo Dios está invitando a tu vida a encontrarte con Él Dios está pidiendo que no desmayes pero que pongas a Dios delante que lo traigas a tu vida que realmente lo recibas a Dios ni siquiera la religión no ha podido contigo la religión te dice a mí no sé que hagamos unas cosas y que hagamos otras cosas y de repente no podemos porque volvemos a fallar y decimos ahora sí este año voy a poder hacerlo y volvemos a fallar y Dios no está invitando a una religión está invitando a un arrepentimiento en donde tú te encuentres con tu Creador de todo corazón te quiero pedir que de verdad hoy decidas como lo hizo el ángel como lo hizo María o José ellos no sabían que estaba pasando pero decidieron obedecer y la muestra de lo que obedecieron lo vieron después pero primero obedecieron sin ver y dice dichoso aquel que cree sin haber visto quieres ver cosas grandes el 2018 lo primero que tienes que ver hoy es encontrarte con tu Creador y pedirle perdón y reconciliarte con él el problema de tu vida es tu pecado el problema de mi vida es mi pecado y eso lo tenemos que llevar ante Dios y decirle a eso viniste a morir por mí a perdonarme mis pecados para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna si tú quieres hoy ahí como estás te quiero invitar a que recibas a Jesús yo sé que muchos lo han hecho yo lo hice hace 38 años pero quizá hay una persona aquí una dos tres no lo sé que no lo ha hecho o que tiene dudas que no sabe pero que vive como dice el libro de Efesios muerto en sus delitos y pecados y empieza otro año más cargando esos delitos y pecados y Dios te dice hoy ya no vivas así y bueno si tú eres esa persona vamos a pedirte nada más a todos vamos a ayudar a todos ahí quédense como están vamos a desclinar nuestro rostro cerrar nuestros ojos y si tú eres esa persona esta es tu oportunidad de pedirle a Dios que te perdone que te limpie que te cambie así como estamos así en silencio en voz baja en silencio con los ojos cerrados si tú quieres hoy comienza un año nuevo pero con Cristo en tu corazón pídele perdón y acércate a Él a través de esta oración Señor Jesús en silencio si tú quieres repítelo ahí en tu corazón Jesús hazme hoy dócil a tu llamado perdóname Jesús quiero pedirte que me perdones yo soy el que necesito cambiar comienza conmigo el cambio hoy donde yo te entrego mi vida y te pido perdón Jesús perdóname cámbiame a partir del día de hoy te entrego mi vida quiero que tú seas el que me guíe y quiero que tú seas el que gobierne mi vida te la entrego Dios como te la entregó José como te la entregó María como te la entregó Sara como te la entregó David toma vida mi vida hoy Dios y déjame ver esas cosas que tienes preparadas para mí gracias Padre por la salvación que tú conquistaste en la cruz del Calvario te lo pido en tu precioso nombre Jesús Amén bueno pues estamos a cuatro minutos treinta y nueve segundos del dos mil dieciocho este está emocionante esto este ay no sé están listos las uvas no quiero que haya habido ningún accidente con las doce uvas de ahí este pero bueno no sé me gustaría nada más saber si hay alguien que hoy esta noche le haya entregado a Jesús en su corazón le haya abierto la puerta le digo Dios yo quiero entregarle mi vida me gustaría si hay alguien que levante su mano que me lo diga levantamos su mano órale wow 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 perdón déjeme a los tres cuarenta y dos antes del dos mil dieciocho wow que padre verdad que padre saber que Dios toma control de nuestras vidas y bueno es ya tradicional aquí entregarte una biblia la quieres si tienes al mejor maestro aquí a tu lado tu esposo se la puedes dedicar y después le dices como empezar a leer la biblia lo felicito alguien más que hay meto a Cristo a su corazón esta noche me gustaría que lo dijera alguien más no ok pues valió la pena valió la pena de verdad gracias a Dios Pau bienvenida y además te voy a decir una cosa me gustaría que vieras aquí un poquito a la gente porque yo creo que están dando la bienvenida y les van diciendo bienvenida a casa ahora tienes muchos amigos nuevos que van a acompañarte en este caminar con Cristo comenzando por mí cuenta conmigo para que crezcamos juntos en la bendición de conocer más a Jesucristo ¿estás de acuerdo? gracias a Dios ¿alguien más? bueno pues tú sabes si Dios está contigo o simplemente es una historia que ves en las tarjetas de Navidad cada año para mí no es una historia la pregunta no es cómo le va a ser Dios es más bien cuál va a ser el menú estoy ansioso de ver cómo Dios va a contestar y qué te voy a contar el año que entra este muy bien pues estamos estamos por comenzar ya se ubicaron todos bien ya dos dos minutos no puede ser entonces este ¿están listos? ¿sí? esto nunca lo habíamos hecho por eso perdón el nervio este pero va a estar increíble a partir de a partir de hoy esto esto creo que lo vamos a poder hacer quizá cada año no sé pero por lo menos estamos aquí ya este preparando el 2018 dice me hace muy hermoso lo que vamos a hacer vamos a cantar vamos a alabar a Dios vamos a darle gracias qué gusto poderme gozar con ustedes qué gusto poderlos ver a darles un abrazo y poder festejar este inicio de año como debemos hacerlo ponernos en manos de Dios y alabando sabiendo que Él va a hacer grandes cosas en D&M y vamos a contar las grandes cosas que Él va a hacer rápido nada más quiero decirles esto uno Dios nos ha llevado en un largo camino en retos que nos han llevado de la mano en lo próspero y en lo adverso por el fuego y la tormenta nos ha pasado pero eso nos ha llevado a un lugar mucho mejor si tú has pasado por pruebas estoy seguro que estás ahora en un mejor lugar con Dios Dios nos ha sacado del mundo para llevarnos más cerca de Él nos sacó del mundo para llevarnos a lo eterno estamos sin cadenas estamos lejos de la muerte Dios ha roto la maldición y el pecado y la tierra prometida la ha logrado conquistar en nuestras vidas así es que estamos a punto de llegar a los 1018 1018 1019 819 719 519 419 319 219 119 219 219 219 219 219 219 219 219 ¡Gracias!